¿Listo para ir a la cama, cariño? Sí. Encontré un vestidor en línea que creo que podría reparar muy bien. Sí. ¿Qué comprarías? ¿Qué haces? No tengo ganas de brincar hoy. Limpia tus pies. Ven por aquí. ¿Haces esto? No veo que tú... Sí lo hago. Cuando pongo mis rodillas en la cama, sacudo los pies. ¿Sabes? He estado pensando que podemos hacer algo y comenzar nuestro propio negocio. Definitivamente pienso que cuanto más me promueven, más me estoy alejando de la paisajería. Sí. Ahora soy el director asistente de la gerencia en paisajería en la Universidad Estatal de Clayton. Mientras más subes de rango, más te alejas de lo que realmente disfrutas hacer en la vida. Como cortar pasto, paisajismo, plantar flores, adornar arbustos y estar al aire libre. Ahora coordino a mi equipo y dependo de ellos para que lo hagan. A veces estás en la oficina o en las reuniones o haces proyectos más teóricos. Y todo eso parece que no es lo mío. Además, ya sabes, me gustaría incrementar mis ingresos y si voy a hacer un cambio, tengo que cambiar a algo que siempre haya querido hacer, no solo hallar otro trabajo. Quiero un negocio, un escaparate, clientes, soy una persona sociable, me gusta hablar con la gente, me gusta vender. Sí, claro, eso es muy cierto. Si hiciéramos una tienda de reparación de muebles donde solo renovemos muebles viejos y no quiero decir que los disfracemos. Esto es algo que te he escuchado decir durante 25 años. Ahora es momento de empezar para hacerlo. Algunas ideas de nuestra tienda serían rehabilitar y renovar muebles. Me gusta reparar, trabajar con las manos y me gusta, siempre me ha gustado encontrar cosas en la basura. Tengo esa costumbre, he sacado cosas de la basura y también las traigo a la casa para convertirlas en algo más, ya sea que las guarde o las venda. Disfruto el regresarle vida a las cosas. Pues no estoy muy seguro de poder dejar mi trabajo y hacer esto de tiempo completo. Pero si solo tienes 10 o 12 horas al día, es imposible que puedas cimentar un negocio. Mi mayor preocupación es tener la incertidumbre latente y el riesgo. Sé que si cada mañana voy al trabajo, siempre tendré un pago y beneficios, ya saben, mi retiro, mi pensión, seguro médico y seguro dental. Todo el paquete estará ahí para apoyarme y apoyar a la familia. Al empezar mi propio negocio, hay mucho en juego. Imprevistos, hay emergencias. Lo más difícil... Supongo que es tener el valor de cambiar de carrera. Hola, ¿cómo está? Buenos días. Estamos en el mercado de reparaciones. Es una compañía que se parece mucho a lo que queremos hacer. Estamos a dos pueblos, así que no es como tal la competencia. Pensé que sería un buen momento para ver cómo es. Sí, algunos de esos muebles no son tan viejos. Realmente solo... Solo usan pintura a la tiza. Y esto de aquí se parece a lo que hicimos en la habitación de invitados. Solo lo pintas y lo lijas. Incluso piezas pequeñas como esta. Sí, y como esta. Creo que su tienda es fantástica, es hermosa, está muy bien hecha y es un muy buen ejemplo. Nos da una buena idea de lo que queremos hacer. ¿Les gusta algo de lo que ven? Solo estamos viendo la tienda. Bien, si puedo responderles alguna pregunta, aquí estaré. Sí, tengo una pregunta. Bien. ¿Cómo comenzaron el negocio? Antes éramos banqueros, aunque no lo crean. Increíble. Decidimos que queríamos hacer algo más. Pensábamos que debía haber algo más en la vida que... Dejaron la compañía. Un traje sastre, tacones altos, así que lo hicimos. Dejamos nuestros trabajos. Estoy ansioso por hacer lo que ustedes hicieron. Te cansas de eso y quieres hacer lo que te gusta. Quieres dedicarte a lo que te gusta y creo que mientras más tiempo le dedicas, mejor será. Creo que fue bueno para Trent a escuchar eso porque hay dos dueñas que obviamente dependían de su carrera y que lo dejaron todo para comenzar su propio negocio. Tengo una camioneta por si quieren cosechar. ¿Pueden cosechar y sonreír? Lo haremos. Cosechar y sonreír es un viejo término porque cuando te reúnes alrededor del fuego, cosechas, sonríes, tocas la guitarra y te diviertes. Cosecharé y sonreirá. Yo cosecho y asiento y sonríe.